En Twitter, Facebook e Instagram, yoseta.cl En la web, www.yoseta.cl Desde las entrañas de la urbe, comprometidos con lo no convencional, sin protocolos, sin reglas, 100% testosterona, con olor a asfalto y gasolina, porque juntos podemos cazar un mamut. Bienvenidos al lugar donde perteneces, Amigotes, en Yoseta.cl Siempre en la compañía, como todos los jueves, de mi homeboy, el capo de la perilla, Niño Nuevo. Una buena, ¿cómo vas a traqueteo, mijo? Ahí vamos, patrón. Fresquecito, fresco, fresco. La positiva, mijo. La positiva, la positiva. Te vas a hacer un programa brutal, unas cosas locos. Mira, hoy sí que tenemos un programa de aquello, porque de día yo no me hago responsable de lo que sucede en el episodio de Amigotes, porque me acompañan dos pesos pesados, pero antes de mencionarlos, tengo un concurso. ¡Oh! Mira. ¡Suéltelo! El día de ayer nos juntamos con Cristi Mecánica y Rodilo Glenn Fiddick para acordar la primera cata de whisky para el día 6 de abril, ¿ya? En un principio esta cata va a ser privada, por lo tanto tenemos dos cupos para sortear. Y este jueves vamos a sortear un cupo para la Comunidad Z. Para todos los que estén participando a través de Hacha de Amigotes el día de hoy, van a poder estar presentes en la cata de whisky, que va a ser en AMC Performance, en el taller. ¡Qué genial! Con mucha onda en la noche, rodeado de dos Challenger, de Camaro, de Pontiac, de Cadillac. Amigotes, po. ¿Ah? Amigotes. Y obviamente... Vamos a hablar de Glenn Fiddick. 12, 15 y... Te extendemos la invitación desde ahora, ¿ya, Pencil? ¿En serio? ¿Cuándo costó el 6, wean? Tengo un funeral. Oye, espera. Después de la primera canción, como siempre, porque tenemos que hacer ruido, wean, porque... Estamos aquí, los amigotes están acá, entonces vamos a partir fuerte, vamos a romper cuello estos DMX. We are here, a ponerle super payla que tus amigotes en la Z. I gots to hit the streets off, make the streets talk, let'em know it ain't a sweet walk. This gon' be the only joint made this year that'll knock to 2003. And y'all gon' see that the hottest nigga out there was, is, and will be me. Just like that, I can go away for a minute, do some other shit, but bounce right back and wear this song. I'm coming strapped with some shit that'll spit from dusk to dawn. And when you gone, ain't no coming back in the morn like that shit was a dream, nigga, you gone. That's for real, creep niggas like a seal, talk to steel, stick a nigga, make them squeal. Oh my God, those can't be the last words of your man, damn, your man was so hard. Come on, bring it, what? We right here, we're not goin' anywhere. We right here, this is all that we don't share. We right here, bring your food cause we don't care. We right here, uh, uh, uh. Here we go again, how many million did my last one sell? Fuck it, I'm goin' for ten, it's never gon' stop. And every fuckin' time I hit you, it's goin' straight to the top of the chop. Champion, I'm a thoroughbred, my blood is strong, and I scratch my shit one. Cross the line, and ain't no more scratches after that. Straight up, niggas are dyin'. Yo, what the fuck is you catch doin'? Runnin' around like this, like you won't get stuck. Yo, that's my word. I stay givin' it to niggas, and I stay not really bein' heard. But y'all gon' see, that the same thing thou did to them, will be done to thee. And then you'll know, that sometimes though you come through the front, you leavin' out the back door. Come on, bring it, what? We right here, we're not goin' anywhere. We right here, this is all that we don't share. We right here, we right here. Bring the food, cause we don't care. We right here. Uh, uh, uh. Bring the noise. And you better come with niggas you don't give a fuck about, cause you gon' lose your boys. Cause we don't play. In the silence, there was silence. Any cocksucker with something to say. Dullful life. Whether I'm on or off the leash, I bite. Streets of my life. Click, click, boom. Another life taken too soon. Another mother had a funeral. Still waters run deep. And the pain is forever alive inside. Makes it hard to sleep. But I keep goin', goin'. Shit, I'm always careful when I walk. I'm always seein', knowin'. The dog gon' live. Stay walkin' the wire, over the fire when I cannot give. The dog is good. And how it stand, dog gon' fuck with the hood. The dog fuck with the wood. Bring it. What? We ride here. We're not goin' anywhere. We ride here. This is all that we don't share. We ride here. Drink up food cause we don't care. We ride here. Uh, uh, uh. Bring it. What? We ride here. We're not goin' anywhere. We ride here. This is all that we don't share. We ride here. Bring it up food cause we don't care. We ride here. Uh, uh, uh. 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 We ride here. Uh, 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 uh. We ride here. Uh, uh, uh. We ride here. Comunidad Z. Estamos de regreso en Amigotes. Recuerden el concurso de Hacha de Amigotes. Todos los que comenten pueden participar en la cata privada con Glenn Fiddick. Amigotes, hecho en AMC Performance. Y obviamente, está... ¿Te acordáis? En Franklin con... Ah, ¿en serio? No, en Arauco. En Arauco con... Me siguen una joda, güey. No, es que bastan todos los talleres mecánicos, güey. Buena. No, pero es un taller fino. Yo fui para allá a echarle una mirada y está... Es bacán. Es bueno. ¿Cómo te dio antes de ver? Cuando yo entré había un 350Z. Había una... Una Dakota. El proyecto de yo que es una Dakota. Sí, había Charger, Mustang, Camaro. Estaba buena la cosa. Y el único Cadillac C-TBS en Chile está allá. No, no. Habían autos así bacanes. Entonces, la idea es que vamos a estar transmitiendo el centro con los autos ahí a luz baja, con los focos de los autos prendidos. Amigotes, AMC Performance, Glenn Fiddick y Radio BBB YoCeto.cl porque vamos a ir a la mirada ya. El lápiz, el lápiz. El lápiz. No se olvide que el lápiz... Yo no sé el lápiz, güey. Puta, ¿tenía agendado el funeral para ese día? Tengo un funeral. Oye, tengo que presentar a mis invitados, güey. No, por favor. A mi izquierda, el primero de línea, en el centro, un amigote de la casa, mi partner, Mr. Pencil, más conocido como el señor lápiz. ¡Bravo, bravo! Hola, hola, gracias por... Gracias por venir, gracias por venir. Los maestros ya saltando. Un poco más allá. Gracias, maestro. También te quiero. Un poco más allá, en el otro extremo de aquí del boliche. Otro amigo personal, otro partner de la casa, Mr. Rodrigo Glenn Fiddick. ¡Uh! ¡Bravo! Como zapato va al gimnasio. Y acompañado, obviamente, tras cámaras, con George y... ¡Niño Nuevo! ¡De la Selva! George de la Selva. Oye... Y las otras personas que hay no se pueden mencionar porque si no... Esas dos chiquillas. No, no, no. Por eso no llegaría hacia el aire, güey. No llegaría hacia el aire. Pónganse la ropa, mijita. ¿Cómo estáis, Pencil? Bien, bien, bien. No, no, bien, bien, pues. Oye, no me hago responsable del programa de hoy, güey. Súper contento de venir. Me encanta este clima, así que... Me viene feliz en el metro. No, la raja. Gracias por invitarme. Nos topamos el otro día y me invitaste, así que aquí estamos. Un poco agripados, pero todo bien. No, pero ahora nos recuperamos. Te estaparon las patitas, Pencil. Sí. El maestro que está ahí. ¡Maestro! No, tranquilo. Mucho trabajo de noche, yo, güey. No, sí, cachamos que estáis eventos extra de eventos. Entonces, estáis un personaje ahí mediático. Le estoy poniendo bueno a las redes sociales y me está funcionando, así que mientras se pueda. ¿Y en qué te funciona? Ahí está el futuro. ¿En qué te funciona? Me está funcionando un harto copete y no sé por qué, güey. ¡Salud! Oye, hagamos el primer brindis, hagamos el primer brindis. Oye, coiden al labio, pues, güey, no frezcan otras cosas, güey, le llegan puras marcas de líquido. Una clínica, una clínica. Una clínica, claro. Una hueá de pellet. Para que me ponga pellet. Oye, hagamos el primer brindis, ¿no? Ah, sí, un brindis. ¿Y con qué vamos a brindar? Vamos a brindar con Tullamordú. ¿Cómo se llama? Irish Whishikane. ¿Perdón? ¿Perdón? Tullamordú. Irish Whishikane. Ya, ya, pero con este serio. En serio, en serio. Vamos a brindar. Mira, escúchame, vamos a tomar whisky irlandés hoy día porque el sábado es San Patricio. San Patricio. Así que vamos a inaugurar San Patricio hoy. Ya, perfecto. Con un irlandés acá. Así que... Oye, por lo general el San Patricio es como con chela siempre. Sí, claro. ¿Por qué? ¿O es como una cuestión porque masivamente es conocido así? Mira, yo... Humildemente... Vos hablas, nosotros compensamos. Humildemente que vengo llegando a Irlanda. ¿En serio? No, es que en verdad fui para la destilería. Estuve la destilería la semana pasada. ¿A Irlanda y me paro Brasil? Sí, ahí va. La costumbre es... La costumbre es tomarlo como lo estamos tomando nosotros, un shot. Y eso va siempre acompañado de una pinta de cerveza. Mira. Entonces te compras una Guinness, ahí en un Stout. Qué rico. Y vaya ahí neteando. Neteando. Ahí está esa pinta. Entonces pato unos trayitos de pizza y después un shot de... ¿Cuánto se tomó? Hay que probar, pues. Oye, pero es que hay que aprovechar de contar... Lo voy mezclando, porque si tenés una pinta... No es como que te tomés un shot y una pinta. Te tomás un shot, un poquito de la cerveza, después a la mitad de la cerveza otro shot. Oye, pero hay que aprovechar de contar que... Está bueno eso, me gustó. De que Rodrigo estuvo en la célula madre del whisky, pues. Así es, vengo llegando. De Escocia, pues. Lo tuvieron que sacar de una barrica, creo. A él, se cayó adentro. Sale de ahí. El hombre que se pelaba a los bigoteados ahí en Escocia... Le pasaste un pan a la... ¡Ótala! Ese es el chileno que está hecho a la barriga, ese. No, pero dejó bien puesto el nombre de la patria. Bien, Rodrigo, güey. Hay que esforzarse y trabajar duro, papi. Excelente, así se hace. Entonces ya, vamos a brindar, ¿no? ¿Se acuerdan cómo se decía Salud en Escocia, o no? Sí. Sláñeva. 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 Hasta la médula. Eso. Te tomaste ya, gracias. Abuelos de la Comunidad 7 participaron en el concurso 3 de Hachas de Amigotes. Vamos a probar. Gran Fiddick. Me voy a ir de cabeza a las redes sociales para qué está pasando. Creo que la Comunidad 7 participaron en el concurso 3 de Hachas de Amigotes. Voy a firmar un videíto aquí. Sí, porque sabéis que yo tengo la buracada. No, pero es que Pensil ahora es un experto instagramer. Sí, no, yo estoy a un nivel superior. A ver, va a marcar. Oye, ¿eh? ¿Tú el amor, dice Mari? Tú el amor. Esto va a terminar el no mortula. Ya se lee en real la lengua. Yo traje mi pantalón. Oye, Mari André, ¿por qué se hace con esas tallas? Es de verdad que yo tengo que ir a hacer deporte. Yo tengo que ir al programa hoy día, así que no me puedo chambrear. Oye, pero... No, pero con este ibuprofeno líquido para... Oye, te cayó una pregunta de inmediato, Pensil. A ver, tírala. ¿Le taparon la punta al señor lápiz ilustrador? Le sacaron la tapa al plumón. La tapa al charpi. Sí, la tapa al charpi. Oye, que son ordinarios. No, mucho trabajo de noche, como de contada. En un nightclub que estoy bailando, vayan a ver más banderas. En su tier. En bandera. El chayán me dice. No, hay que hacerla todo, vayan a ver. Es pésil, vayan a ver. El tiempo es difícil y hay que ponerle, no más. Ahí me dice los pantalones con licra y listo. O sea, con... Velcro. Con velcro. No, bien. Buena pregunta, pero no, yo soy un hombre serio. Gente trabajadora y tranquila. Exacto. Ganándose las monedas, tranquilo. Nada de mujeres, por ahora. ¿Estás retirado? Estoy retirado. Estoy de monje. Es mejor. Oye, refresquémosle un poco la memoria en la comunidad Z que no sabe quién es el señor lápiz. Que estuvo anteriormente en los primeros. ¿Qué le pasó? ¿Dónde está el señor lápiz? Por eso. ¡Ah! Yo vine a hacer una entrega, una pizza, viste. Yo estaba trabajando en el... Yo vine a coger unos completos, vienes a dejarse italiano, güey. Estaba pegando cerámica acá al frente. Estaba pegando cerámica, güey. Yo soy el 10ero, me pegué la ducha recién, güey. Pero bueno. Oye, ya, güey. Cuando llegue el señor lápiz me avisa. Puta que me la vuelen difícil de conducir. Cállate ir a las redes sociales, por hermano. Mira. Mr. Pencil, señor lápiz. ¡Ese es, güey! Tranquilo. Para la otra vengo así. Mira, qué facha, güey. Sí. Así se hace, pues, güey. El mítico señor lápiz de cachureos. El que estaba atrás del disfraz durante casi 20 años en el programa. El que tenemos acá... Más de 20. Más de 20. Más de 20. 25, 27. 25 años. ¿Cómo ha hartado el traje adentro? Más de 20. Y el mismo traje. Y se la va una vez al año. Aprovechen de hacerle las preguntas. Ya le preguntaron la otra vez cómo se rascaba la nariz debajo del traje el señor lápiz. Cómo iba al baño el señor lápiz. Todo, todo, todo. Esas preguntas ya fueron. Ahora, pónganse más creativos. Algo más nuevo. Otras preguntas. Por ejemplo... Yo tengo la pregunta. A ver. Aquí tengo la pregunta. A ver. Acércate al micrófono, George. A ver. Al micrófono. Ahí viene la pregunta. ¿Alguna vez alguna chiquilla te pidió usar el disfraz, o no? ¡Oh! Buena pregunta. La verdad, no, güey. No. No. Aparte que siempre que yo iba a la discoteca y le decía a mi hijita, yo deseo el señor lápiz, era peor la weá. Le decía, oye, soy el señor lápiz, seguida. Como que cero... Le falta a ti está el guayo. Oye, parece que me falta uno de estos. Pero ponga... Vamos a ponerle pausa hasta usted. Le huele más lápiz. ¿Y a qué hago con esto? Ponle nada. Oye, eso, pues, güey. Aparte que el traje es del tío Marcelo, güey. Es de él. Si se lo pido para esa weá, no creo que me lo preste. ¿Para qué lo quiere el lápizito? No, es que va a meter un par de minas dentro. Una tripleta dentro del lápiz, güey. A mí me ha cagado. Buena pregunta, pero no. Está bien, está bien, está bien. Oye, acá Nico Santiago está preguntando. Buenas tardes, Mr. Pencil. Buenas. Y dice... ¿Era usted el estafador de cachureo? Mira, 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 mira lo que subieron. Es jale... No, es... Ese es un clásico. ¿Era usted el estafador de cachureo? Ah. ¿Cuántos lefinis tenía en el pecho ahí? Ahí tenía varios. No, no. Yo, bueno, hice un grupo de amigos e hicimos cachureos con Capu, güey. Yo soy el que la lleva ahí. Pero piola. Yo soy el mero, yo soy el mero, mero. Yo soy el mero, mero. No, no, puros cabros de la río. Fuera gente sana. El señor oso panda y todo. Saludos a los cabros. Por allá de Vida Zeta. Vida Zeta, saludos a Vida Zeta. ¿Es de la PAC o no? ¿Cómo? ¿De la PAC? No, yo soy el de la río, ahí justo... ¿Pero es de la... El pino. ¿De la... ¿De Pedro Guiracierda? No. No, pues el otro lado. Ese otro lado. Está ahí equivocado. Ah, tenés razón. Te fuiste para el otro lado. Te fuiste para el otro lado. Te fuiste para el otro lado. Pero son todas buenas ondas ahí los cabros. Nunca me asaltaron. Buenas. Saludos por el... El nuevo asalto. Pero camináis por la bola con el... Con el disfraz del lápiz. No, me conocían todos. Buenas choros, buenas lápiz. Pájano, pájano, pájano. Tienes de unas monedas, loco. Ahí le pasaba... Dos en uno. Veinte lucas, veinte lucas, tío. Tómense unas pills en el hueón. Tómense unas pills en el roto. No, buenas ondas los cabros. No voy para allá hace tiempo. Saludos. Todo arriba de la pelota. Ya para de hacer saludos, güey. Vos, vos, yo tengo que tratar de conducir esto. No es fácil, güey. Que el hombre está. Estoy con puros pesos pesados. Es parte de mi trabajo, amigo. Aparte que estoy acá con niños de cobre, güey. Que tampoco es fácil y que se me desconcentra, güey. Niño de cobre, está puro tula, amor. Vida tula, amor. Lo veo sirviéndose. Atendiéndose. Está atendiéndose. ¿Qué más dicen las redes, cabros? Oye, están diciendo en la madre acá que diría que eres de panelista. ¿De panelista? Estable. Ya. No, porque acá no tenemos el presupuesto de que le pone el negro palma, güey. Sí, no hay presupuesto. El negro palma le pone mucha más plata encima. ¿Qué le pone el negro palma? No, no, no. Por suerte, por suerte. Bartichoto. Oye, mira. Es Bartichoto. Dile a la gente para que te vean televisión. Hoy día, chicos, estoy en vivo en el programa NET a las 10 de la noche por Fox Sport. ¿Cómo? No, de aquí se va para allá. Están ahí con los maestros haciendo señas. Oye, y de aquí me voy para allá. Y hoy día está invitado, ¿cómo se llama? Meloni Melame. Ah, bueno. ¿Van los dos o Meloni Melame? Van los dos. ¿Está vivo el Melame, güey? Están vivos. Sí, está vigente. Está vigente. Y ahora se unieron de nuevo. Viste que se agarran a combo. Después se separan, güey. Y al final. Sí, güey. Pero va a estar entretenido. Mira, ahí está mostrando mi tabla de skate. Buena, buena. Un día tablas. Está buena. Sí, por eso. Véanme en Fox hoy día en vivo. Y ahí. Te muele a la comunidad lo que es un día tablas, Pencil, del diseño que hiciste. Sí, me llamaron estos niños que son emprendedores. Son del sur. No sé si se acuerdan, para el terremoto ellos empezaron a reciclar con las maderas que se cayeron a las casas. Hicieron empezar a hacer lombos. Y después me los topé en una feria y me llamaron ahora para que les diseñara una tabla. Y ahí está el resultado. Y está quedó re linda, güey. No, está en consiguiente de la tabla. El día yo la tuve la oportunidad de probarla. Y está exquisito. Sí, está buena. Aparte de que se le pone lija incolora. Encima, claro. Claro, traslucia. Ahí no se vea. Ah, mira. Sí, pues. Yo iba a preguntarte. Sí, pues, mijo. Sí, güey. En mis tiempos no leían esa cosa. Sí, pues es una lija transparente. Entonces el diseño queda abajo. Y me gusta porque baja también la tonalidad. No quedan tan flúor como está ahí. Se ven más piolas, sí. Así que yo iba a venir con la tabla, pero como soy embarado no la traje. Pero bueno. Para eso están las redes sociales que nos acompañan acá. Tanta tecnología acá en la radio. Sí, cabros modernos. Son cabros modernos estos. Mira, ahí tenemos tres pantallas. No, y mira. ¿Juego cámaras, pues, güey? Ahí están. ¿Juego cámaras? La porno, hija. Estoy muy intimidado. Mira, mira. Mira el perfil griego. Puto perfil griego que mané. Como dice DJ Silverio. Oye, eso, pues, güey. Gracias por invitarme. Eso era todo. Gracias. Eso era hoy. Amigotes, recuerden, martes. No, sigamos. Ahí está. Ahí está con lija, ¿eh? Se da cuenta que baja la intensidad y ahí no te sacáis la ñoña, güey. Comunidad Z, el espacio del dato al tiro. Sí. O sea, si lo hubiese hecho una a una, sí hubiese sido a mano, güey. Pero esas son... Tiene un transfer. Tiene un transfer. Pero el diseño es especial para esa tabla. O sea, pero tú eres responsable. De todo, de todo. Sí, sí, sí. Mira, si lo que pasa es que hacer transfer sobre madera no se puede hacer en Chile. Entonces, estos cabros lo hicieron afuera. En Canadá, no se llama. Entonces, transfirieron todo el diseño a la madera. Quedó ahí todo y llegaron para acá. La pueden, a través de undiatablas.cl, pueden ocupar esa tablita y cuesta 40 luquitas. Y está exquisita, güey. Aparte que es un poquito más grande. Es más grande, es más ancha. Es como una ocho y tres cuartos. Es bien, tiene harta concavidad. Entonces, te permite una... Claro, pero no es tanto para truco porque es muy pesada. Pero le ponías una rueda grande, le pegáis dos patas y bajáis de aquí a Manquegua. Y le vas a citarle un culo para allá. Yo me hice un 360, pero... En la noche, sí, güey. Con la tabla al lado. Pero buena la tabla. Mira ahí, la están usando. In situ. En el board. ¿Qué tal? No, güey. Sí, güey. Oye, son pocas y están todas autografiadas. Ese día que tú te fuiste, no sé si estás, porque yo estaba allá más arriba de la pelota. Sí, tú te fuiste. Tú ya no estás. Tú ya no estás y la firmé, por lo menos... ¿Una por una? Una por una. Están todas firmadas. Un 00, 01, 00, ¿qué chico? Mira, pensis. Esa es, esa es. Las caras ya la están usando. Ese día. Ella me compró al tiro una. Mira. No, bonita, simpática la niña. Le pegaba. Le pegaba al skater. Después no se ve la foto y sacó la creta. Es verdad, güey. Como que se iba cayendo. Después estaba sin dientes y cagó. Bueno, pero sí. Por lo menos sirvió para la foto de promo. Y los cabros, eso. Los que quieran comprarla, se meten al Instagram de arrobaundiatablas.cl y ahí le preguntan, ¿cuántas de la tabla me chocó? No, ya... Y aparte que apoyen la iniciativa de cabros jóvenes skaters hecha en Chile. 100% hecha en Chile, güey. Que nos cuesta tanto apoyar a lo nuestro, güey. Mira ese pasta. Ahí está, güey. Mira, mira, mira. Mira, ¿qué dice ahí? 00, por Rodríguez, papi. Mira, puro estilo. ¿Cuántos A, B, S, A? Mira, 00. Esa es la que tengo yo en la casa. Es la que no traje. Es la media promo. Pero ahí, ¿viste? Los cabros tan felices. Te lo pusiste en la de junto en la raspada, güey. Sí, pero bueno. Es que yo ando tanto en el skate. Se va a raspar caleta. Oye, el taque se va a raspar. Se va a raspar caleta en la casa. Sí. De repente, cuando no alcanzo los tallarines, la pongo. No, sí, güey. Pero ando en el skate, güey. Cuando el carro chop lo tengo muy arriba. El chop está arriba. La tala, la tala. Para echarle la boca. Para echarle lleno a la guacha. No, para el asado. Para echarle lleno a la barrilla. A la barrilla. Eso está buena, güey. No es puta la wea. Oye, no, pero... Difícil amigotes con esto. No, se complica. Se complica. Se complica. Así que vamos a hacer un corte musical. Ni voy, no voy. Vamos a pedirlo. Crusaders. Steed Life. Póngale Baila. A la vuelta estamos en Hachas de Amigotes. En joseta.cl. Póngale Baila. A la vuelta estamos en Hachas de Amigotes. Están en Hachas de Amigotes. Están en Hachas de Amigotes. Because there's no place I can go Street life It's the only life I know Street life And there's a thousand parts to play Street life Until you play your life away You let the people see Just who you wanna be And every night you shine Just like a superstar That's how the life is played A tense and masculine You dress, you walk, you talk You're who you think you are Street life You can run away from time Street life Or a nickel or a dime Street life But you better not get old Street life Or you're gonna feel the cold There's always love for sale A grown-up fairy tale Prince charming always smiles Behind a silver spoon And if you keep it young Your song is always on Your love will play your way Beneath the silver moon Street life Street life Street life I'll play the street life Because there's no place I can go Street life It's the only life I know It's the only life I know Street life There's a thousand parts to play Street life Until you play your life away You let the people see Just who you wanna be And every night you shine Just like a superstar That's how the life is played A tense and masculine masquerade You dress, you walk, you talk You're who you think you are Street life You can run away from time Street life For a nickel For a dime Street life But you better not get old Street life Or you're gonna feel the cold There's always love for sale A grown-up fairy tale Prince charming always smiles Behind a silver spoon And if you keep it young Your song is always sung Your love will pay your way Beneath the silver moon Street life Street life Street life Oh, street life Oh, street life Yeah, street life Street life Oh, street life Yeah Oh, street life Oh, street life ¡Fooool! You know how we do it. Este está bueno, ¿no? Ice Cube, El Cubo de Hielo, Lethal Injection, año 96. Este es Califa. Y ese es New Boy, que siempre me sorprende con un track. Hasta el momento no me ha pillado, weón. No. No, no, no. Bueno. Va a tener que escudriñar más dentro de las redes para poder pillarme. Estamos en Hashtag Amigotes 530 con Mr. Pencil, Rodillo Glenn Fiddick, Ñuño Nuevo, George In The House. ¿Cómo Ñuño Nuevo? ¿Noño Nuevo? ¿Cómo Ñuño Nuevo? ¿Y eso que se ha tomado tres? ¿Cuánto tú le ha mordido ya? Pero si lo dije ex-profeso, weón. ¡Noño Nuevo! ¡Noño Nuevo! No, para nosotros en Amigotes es el nuevo niño del bloque, weón. El nuevo niño del bloque. El nuevo niño del bloque. El niño de cobre. El capo de la perilla. Ñuño que es donde el bloque. El patrón. Oye, Fat Driver dice acá que la Un Día Tabla están todas vendidas. No, me digáis. Entonces me voy a forrar. ¿Por qué te llega a Cometa por esa weón? ¿Te acordáis la Harley que te dije? Sí. Lo logré. Gracias a Un Día Tabla. No, pues iba a un porcentaje para papá, weón. Si no es tan fácil la weón. Oye, acá me dice Alex Molina. Dice, señor lápiz ilustrador. Ha tenido contacto con Epidemia. Y puse la foto el hijo de Bachelet. Por suerte con ese no. Con ese no. No, si me lo topé una vez en el metro y me chorrió la billetera. Hay que tener cuidado, weón. Los políticos son bravos. Ah, era doméstico el weón. Doméstico. ¿Qué tal, weón? Yo tenía puros papeles de diario en la billetera. Oye, la María Andrea dice. Hacha, amigotes. Es difícil concentrarse, weón. Jagada todo, muerto la risa. Cerrando todo en la office para ponerle oreja al programa. ¿Viste, weón? Les pasa lo mismo que yo acá, weón. Me cuesta conducir el programa con estos monos acá. Qué bueno que se rían. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Oye, y aparte que todos los que están participando en el concurso, weón. Todos los que están comentando Hachas, amigotes de la comunidad Z. Y los que no son y quieren integrarse a la comunidad Z, a través de Hachas, amigotes, una cuenta en Twitter, no cuesta nada hacerla. Y puede concursar por una cata privada en AMC Performance. Mansofrem. Con Cristi Mecánica, conmigo, con Glenn Fiddick, con la radio Z. No, vamos a putar Mansofrem. Ah, y lo otro. Mansofrem. También. Semiformal. ¿Ah, sí? Ah, mira. Hay que ir semiformal. Ojo que también está el WhatsApp, más 569-8244-9184, donde también nos pueden... La positiva. Nos pueden mandar su audio, tiran la talla, a concursar lo que quieran. Traquetear. Lo que usted quiera, mijo. Vamos a traquetear por ahí, mijo. Vamos a vender periquitos. La mentira será. Necesitamos financiar la radio, güey. Hay que parar esta cosa. Claro, hay que parar la olla, güey, güey. Si no nos queda alternativa, güey. Oye, hagamos salud. A la plata fácil. Hagamos salud. Para que se muera el bicho. Irish Miss Kay. Oye, esta es una buena forma. Yo estaba como perro envenenado el fin de semana, güey. Así que este es lo... Sí. Por eso el martes no pude venir a... Mira, el jefe ahí todavía nos pregunta porque estamos tomando irlandés hoy día y no hemos estado tomando escocés. A ver, y ya para allá. Cuenta. Irlandés porque el sábado es San Patricio. Eso. Ya. Así que estamos en el preámbulo de la fiesta. ¿Y quién es San Patricio? Para el que no sabe. Es el... Es un cura católico. El cura que introdujo el catolicismo a Irlanda. O... Básicamente que lo... Es que no lo introdujo, pero que en el fondo lo estableció como una relación que... No. Los que lo introducen están acá. De que... De que lo introducen, lo introducen los hijos de puta. Así que... No. Estamos festejándolo a él. Estamos todos los buenos a Teo acá, pero vamos a festejar por San Patricio. Tomateo, gracias a Dios, ¿eh? Gracias a Dios. Gracias a Dios somos todos a Teo aquí. Oye, ¿ya? ¿En serio? Sigue, sigue, sigue. No, es verdad. Es que yo me desconcentré. Ya, dale. Te quedaste que no... Así que no, San Patricio. Así que estamos festejando con whisky irlandés hoy. Muy bien. Con Tulamor. Tulamor, yo. Hoy está bien rico, ¿eh? Vamos a estar haciendo una rutita el sábado por ahí, algunos bares de la capital, así que para que estén atentos. Donde me pillen por ahí, yo voy a estar regalando whisky. ¿Calificamos? Califican, por favor. Para todos la clica, por favor. Para todos calificamos. Lógico. Aquí el panel está metatula. Mordido. Así que nada, por eso. ¿Teo Alicia? No, no. Lugares más... Ya estirate un lugar. No, puta, es que no... No, es bueno ese surprise. Sí, por favor. Cuando te terciáis, es buena. ¡Oh, qué rico! Pero es lógico que vamos a ir a los bares irlandeses. Palomino, ¿sería? ¿Sería bueno Palomino, ah? Pero los lugares irlandeses como más representativos. Vamos a estar por ahí... ¿Champán? 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 No está representativo, pero deberíamos tratar de que sea. Vamos a hacer la gestión para ver si vamos a hacer una catayagua. ¿Contratamos una irlandesa para que sea más...? Sí, po. Así que... Nada, po. Qué excelente, weón. Diferencias. Explíquemelo un poco más a la comunidad CETA sobre el whisky irlandés. Diferencias entre el escocés, entre el bourbon, entre... Acuérdense, la comunidad y los que nos están escuchando por primera, es que hemos contado acá que en Escocia se producen cinco categorías. ¿Ya? Que eran el single malt, que era 100% cebada malteada de una destilería, como el Glenfield, que estoy mirando aquí de reojo para allá. Ese es un single malt. 100% cebada malteada de la misma destilería. Después tenéis el equivalente, que sería el single grain, que es cualquier grano que no haya sido malteado. Si mezcláis estos dos, tenéis la tercera categoría, que sería este, que es el blended scotch whisky, que tiene como mínimo 15 whisky mezclados, como máximo 50. ¿Ya? Ponte tú, estos dos tienen 26 whisky mezclados. 25 son maltas y uno es grano. ¿Ya? Y este irlandés sería como el equivalente, la diferencia, este también es una mezcla de whisky, la diferencia es que este tiene, 51% cebada malteada, 49% grano. Y mezclan, eso dice la ley, ¿ya? Si tú querés ponerle más cebada malteada, bien, si le querés poner menos, no podéis. Tiene que ser como mínimo 51. Y la diferencia es que las cebadas malteadas acá se destilan de forma discontinua y los granos de forma continua. Yo les voy a mandar una fotito ahí para que después suban y podamos ver cuál es la diferencia entre un alambique y el otro, porque los alambiques discontinuos la gracia que tienen es que es un proceso más artesanal de elaboración de alcoholes, entonces son como alcoholes más elegantes, más, verdad, más intensos, qué sé yo. Y la destilación continua es una destilación de volumen que no produce alcoholes de mala calidad pero que produce mayor cantidad de alcohol. Entonces, básicamente, tenemos un producto que es un poco más barato que un single malt, pero el de excelente calidad igual. ¿Ya? ¡Bien! ¡Bien, güa! ¡Chucha madre! Y le salió de una. Somos todos los buenos curados. Oye, güa, pero salió de una, güa. Salud por el Whisky Lende. Oye, yo... ¿A cuánto puede estar el precio del mercado? Buena pregunta. El precio, buena. Alrededor de las 12 lugas, entre las 12 y las 15. Este es el desde. Estos son los desde. De ahí para arriba, güa. Esto también, ponte tú... Los 12 lugas, bien, por un buen. Sí. Anda por ahí con los otros despedidos caminantes y esas otras cosas. Todo eso. Sí. No, te tiré para abajo la marca, güa, si no te preocupes, güa. Tienes que me miro con cara de una paila, güa. No sé. Peppa. No, lo interesante que ocurre acá es que, ponte tú, este Grand Family Reserv, estos dos tienen la misma receta, tienen una finalización distinta en barricas. Pero como la ley escocesa no te obliga a poner un mínimo de malta, en general ellos ponen como un 70% grano o un 30% malta. ¿Cachai? El grano que se usa en el whisky escocés es trigo, mayoritariamente. El grano que se usa en el irlandés es maíz francés, mayoritariamente. Mira la diferencia, güa. ¿Cachai? Yo te veo más atento que en todo el colegio. Este no fue a puro chupar a los uros. Yo parece que estoy atento, pero estoy... Me pasa la güa por el colegio. No he escuchado ni una güa. Muestra le manchelo y jugacola. Sí hago así nomás, pero no estoy escuchando ni una güa. Oye, no tenés mi vida para esta güa. Échale una cosa. Un tinto. Oye, ¿con qué lo puedo combinar? Una pap. ¿Te hacen esas preguntas en las catas? Sí. Oiga, oiga, ¿qué le puedo echarle? Mira, está bueno desmitificar el whisky. ¿Con qué lo pateo? Si alguien le quiere echar coca cola, que le eche coca cola. Si alguien le quiere echar ginger ale, que le eche ginger ale. Sorbetele, telier. Usted póngale lo que usted quiera ponerse y al final el whisky es suyo, usted pagó por él, haga lo que quiera. Tab. Cuando quiera aprender a disfrutarlo, ahí hay que instruirse un poquito más y qué sé yo, si querís como que... La gracia que tiene todos los... Mira, los destilados cafés que estuvieron en madera, lo entretenido que tienen es que la madera entrega muchas características. Entre el 65% y el 75% de lo que pueden sentir en aroma y sabores de un whisky escocés, por ejemplo, viene de la madera. ¿Cachai? Uy, es que estoy pegado con el beat que me tiraron y voy, que está muy bueno. Así ya está la gente en la piel. Eso es como una... Prosigue, prosigue. No, me acuerdo que está diciendo. Ah, bueno, eso. Entonces, si vayas a tomarte un whisky o un destilado café, la idea es que vayas como un poco disfrutar del sabor y tratar de entender los aromas. Si no querías hacer eso, ponle lo que queráis y al final es tu... ¿Quién te va a venir a decir cómo te lo pudiste tomar? Claro, un sip-sup, un sip-sup. Mira, se viene la pregunta... Aquí viene George, el estudiante en práctica. La pregunta amarga. La amarga. Mire, va a cantar más. Pregunta punta a que si vaya a mezclarlo con algo, ese sabor va a ser súper invasivo. Generalmente, lo que acompaña. Sí. Puede ser una bebida... Cola o lo que sea. Es nuevo. Entonces, no vaya a poder, no sé, descubrir sabores más complejos. Tenés toda la razón. Da lo mismo con lo que hay que mezclar una bebida tan imponente con una bebida cola. Puede ser una de 6 años, puede ser una cuestión muy joven, puede ser una bebida tratada en madera cholhual o, no sé, chupán. Madera donde habían trabajado. ¿Qué pasa? Es un aglomerado. Un aglomerado. Chupán dimensionado. Aglomerado de madera. ¿Qué pasa? Mira, buen punto. En general, cuando te tomás... Cachazá, güey, aconchado. Cachazá, güey. Doño nuevo. Ay, concheto. Usted no fue a la chucha el programa. Doño nuevo, güey. Usted no fue a la cresta. Oye, hasta te parecí, güey. Después de una pregunta tan inteligente. Cachamos con la pregunta. Se nos fue a la cresta. Ey. Ahora sí. Ya, calm down. Ya, responde. Pongámonos en serio. Pongámonos en serio. Está difícil, pero bueno, vamos a ver. Pongámonos en serio. Mira, tenés razón. Hasta cierto punto, porque la idea de un mixer, los cocteles como la piscola tienen una categoría, se llaman long drink. En los long drink, la idea es que tú pongas un tercio de la base, que sea la bebida alcohólica, digamos, y después pongáis un mixer que sea afín. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso del whisky, ¿por qué le queda bien la Coca-Cola? O cualquier bebida cola. La bebida cola tiene como sabor predominante la vainilla. La madera de roble americano, que es roble blanco, tiene como sabor insignia la vainilla. Por lo tanto, tú puedes asumir de que las vainillas de madera y de bebida cola se van a potenciar. ¿Está ahí? Ahora, por eso digo, el whisky en general es un gusto adquirido. No es como que tú digas voy a tomar, ah, se me ocurrió tomar algo voy a tomarme un whisky. Claro. A mí me pasó lo mismo. Me llamó la atención, cuando yo empecé a trabajar de artender, me llamó la atención el whisky escocés porque era la categoría más difícil de mezclar. Para mí. Y ahí recién empecé a estudiar. Ahí recién. Ahí recién empecé a estudiar con respecto al whisky escocés. Es que después de haber pasado es tan complejo, es como el vino. Son categorías complejas, entonces tú me decís, puta, Roligo, lo voy a mezclar y todo lo voy a echar a perder. Tú decís que sí. Yo digo que se puede mezclar porque al final tenés que de una forma u otra acercarte primero a la categoría y después recién vais a poder experimentar pero tenés que crear un conocimiento básico. Eso es exacto, eso iba, porque por ejemplo en las catas, en las catas que vamos a hacer la idea es eso, como de generar la base, como el piso del whisky para meterse en el mundo del whisky y ves que voy a ir por otros lados y voy a ir investigando, te van apareciendo otras cosas nuevas, por ejemplo en el caso cuando hablábamos de Monkey Shoulder que era un whisky que estaba hecho, diseñado para mezclarse. Así es. ¿Cachai? Que lo podís tomar de hecho con el trago este ¿cómo se llamaba? Que va con cana de rai y... ¿o no era con cana de rai? Con una bebida ginger ale. Ginger ale. Ginger monkey con una ginger ale y con una rodaja. Una piel de naranja. Las pieles de los cítricos tienen hartas aceites esenciales entonces sirven mucho de perfume. ¿Y cómo era esa rima que tiráis tú? Primero se toma luego se huele. No, es una rima, pero... No, pero los cócteles son... Que acá New Boy empieza al tiro a hacer el beatbox. Los cócteles son como... Igual que cuando vaya a un restaurante antes de probar el plato lo bebís, después lo olí y después recién lo probáis. Un copete es lo mismo. Tenís que primero observarlo, después olerlo y después probarlo. Bien presentado. Un aceite esencial de una piel de naranja o una piel de limón, un cítrico o cualquier garnitura que tenga tu cóctel. Lo que tiene que hacer además de hacerlo lindo visualmente es que tiene que aportar algo aromáticamente. A mí personalmente nunca me han gustado los cócteles que vienen con cositas, hueón, así como el somberito y la guindita y la hueá. ¿Cachar? No, no, hueón. Así como el clásico. Sí, además hay una época que se le llama la época oscura de la coctelería que es como entre los 70 y los 90 cuando predominaba en la industria básicamente vender volumen, cosas rápidas, los shots de hartos colores, los cócteles, no sé, yo no quiero hablar mal de nada, ni un producto ni una marca pero ponte tú el Blue Curacao que es un triple sec. Curacao. ¿Por qué si es triple sec si es un alcohol con sabor anáfora azul? Tripa seca para los amigos. Es para llamar la atención visualmente pero son productos que a lo mejor la calidad no es la mejor. Muy químico, ¿no? El Campari y el Tom Cruise igual se le han tomado. Se deja tomar. El Campari es un alcohol o sea, es un licor italiano clásico. La típica del Curacao. Se deja tomar. Se deja tomar. Se la volaba de antes pero el boom era 75. Sí, pero es un licor es un licor rojo pero es distinto. hagamos algo y si te acercás ese micrófono que está ahí. Buena, George. Arrima, ti. Salga. Maquillaje, por favor. Sé que eres un hombre que tiene mucho que aportar. Luces, maquillaje. Cámara, cámara 3, por favor. Esto es patrón. Ahí está. Ahí sí. Ahora sí, con las dos manitos. Usted se ha agarrado el micrófono. El whisky cuando dejamos de pedir dos tipos de whisky históricamente acá en Chile y empezamos a descubrir nuevas cepas, nuevos tipos, nuevos... ¿Cuándo partió este crecimiento? Sí, porque yo me acuerdo, no sé, por ejemplo, mi papá nos sacáis de dos whisky y esos dos hoy en día son bastante de mierda. ¿Estás hablando del Chivas y del Johnny Walker? O puede ser Pipers, por favor, ¿no? O ese es malo. No, de repente le llegaban de regalo unos vats. Ya, bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuándo cambió la historia esta? Que ahora hay más conocimiento de empezar. Mirá, el año pasado la categoría creció un 44% en Chile. Oye, sí, sí. Dentro del 44%, los whisky super premium crecieron un 33%. el 70% de las nuevas consumidoras son mujeres. ¡Chu! Toma. Ahí tenés. Pero, ¿qué pasa? Aquí, las categorías de destilados se dividen en dos. Creo que también esto lo habíamos conversado. Los destilados claros que se pueden mezclar, los destilados oscuros que se pueden mezclar. Clear Mixable Spirits, Brown Mixable Spirits. Y dentro de los Brown Mixable Spirits, nosotros siempre hemos tenido como rotación. Dentro de los Clear, siempre es el pisco el que predomina, siempre ha sido igual. Pero dentro de los Brown Mixable Spirits está rotando constantemente. Hace siete años o ocho años tomábamos ron. Y el ron era lo más fuerte que había. Como categoría, digo. De pronto el ron cayó, volvió a crecer el pisco, pero siempre necesitáis... Lo que pasa con los Brown Mixable Spirits es que tienen una tendencia más al dulce que los destilados claros. Por el paso por barrica, es una cosa natural. Y nuestro paladar, el paladar chileno, está más acostumbrado o busca más los sabores más dulces. Entonces, siempre está la necesidad de probar con destilados oscuros. Ahora, dentro de estos destilados oscuros y la categoría fundamental del huevo, esto es una cuestión entretenida, que la gente cuando se enfrenta a una carta en un restaurante tiene que tratar de hacer el ejercicio. Yo digo, ¿por qué si tenemos una carta de vino que en esa carta de vino dice Sauvignon Blanc, Chardonnay, Cabernet, está dividido por categoría y cuando te enfrentás a la hoja del whisky dice whisky y están todas las marcas ahí. Los americanos, los canadienses, los canadienses no hay, pero americano, irlandés, escocés y todas las categorías de escocés, está todo junto. Y eso es un error porque todos tienen algo distinto. A mí me preguntan todo el rato, oye, ¿cuál es mejor y cuál es peor? Es que no hay un mejor ni un peor, son categorías diferentes. Imagínate, en Escocia se hacen cinco categorías distintas. Lo que se hace en Irlanda es diferente, usan tres tipos de alcohol distinto. Entonces eso quiere decir que sabemos cero. Muy poco. No es que sepamos cero, es que tampoco nos preocupamos por... No los clasifican. Claro, por clasificarlos, ¿cachai? No es responsabilidad del consumidor, es responsabilidad del gallo que en el fondo debiese estar dispuesto. Que lo distribuye, que lo está vendiendo, que lo está vendiendo. Sí, bueno, y la categoría de whisky creció a partir de los whisky americanos porque son matuches. Y dentro de ese dulzor los que... ¿Cómo? Perdón, yo sé que aquí estamos hablando de whisky irlandesa y escocese. El americano no es muy bien visto, pero no es malo objetivamente hablando. Yo no sé si no es bien visto, yo creo que hay muchos consumidores de whisky americanos. A mí me gusta. Ahora... El conocedor de whisky lo valora, pero el tipo que de repente no cacha mucho de whisky dice, ah, no, es como cuando no tenés la plata para comprarte un buen escocés. Voy a traer un amigote. Yo tengo un amigote para invitar para acá para que conversemos de whisky americano. Bueno, ya. Si nos está escuchando el Anthony, Anthony te voy a traer para acá. El Anthony que vive con nosotros acá, vive en Chile ahora, hace clase en la academia que hago clases también. Él fue el master blender, la mezcla de whisky americanos que él hizo. Fue escogido el mejor whisky americano del mundo el año 2016. ¿Cómo se llama? ¿Qué estás esperando? ¿Cómo se llama ese whisky? Próximo jueves. La destilería se llama King's County y es una destilería que está en Brooklyn, en Nueva York. Ya. No llega a Sam. Él salió Trump, más amigote todavía, salió Trump presidente y al otro día el one se compró un pasaje y se vino para Chile. Al one real. Al one real. Y es raro porque en realidad los whisky los whisky están como en Bible Belt esa zona del sur religiosa. Tú hiciste y se llaman Borbon y en el pueblo de Borbon no se puede destilar. Qué raro. Mira, tú hiciste un alcance entretenido porque dijiste los whisky y aquí hay una diferencia sustancial. Fíjate que este dice Scotch Whisky y este dice Irish Whisky. Sí. Primero en agregar la E fueron los irlandeses y por qué los americanos lo adoptaron porque ellos usan el mismo formato de receta 51% este tiene 51% se va a maltear 49% de grano como mínimo según ley. En Estados Unidos se hace 51% maíz 49% de grano como mínimo. Y es por la influencia fuerte que tiene los irlandeses en la costa. Los irlandeses fueron los que empezaron a introducir las recetas que hoy ocupan. No, pues bueno, somos todos curados pero ocultos. Me dio esta sed, weón. Así es. Yo creo que no debería empezar en Minidook. Claro. Poníamos un librito para el colegio. Para que aprendamos los fondos y ahí ya sabemos que luego coloree, coloree. Comunidad Z, te acuerdas que todo lo que estén comentando ahí en Cachas amigotes están en la tómbola, en la tomboleta, en la tomboleta, para participar por el cupo, por el cupo, porque el otro cupo lo vamos a sortear el otro jueves para la cata privada que vamos a tener en AMC Performance en taller con Rodrigo Blenfic, amigotes por la radio yoseta.cl arroba rodrigo blenfic para los amigos arroba rodrigo blenfic y por el San Patrick Day estamos aquí probando un Irish vamos a probar la última ronda porque me tengo que ir a hacer demorte chudley, wadley, diddly, diddly, whoa, swing and the intercomer Rosie tell me to come so she didn't have a daughter she did have a son she said if the lift doesn't work run up the stairs and come and if you don't come quick you're not gonna know that's fun so I grab a bunch of flows and I started to run here I come two months later she said come and get your son cause I don't want your baby to come tie me down now because you are old and I am young yes while I'm young yes I wanna have some fun run me down shudley, wadley, diddly, wadley, diddly, whoa, swing I'm broad I'm broad I'm broader than Broadway yes I'm broad I'm broad I'm broader than Broadway when you go to volcano it's like a state show you have man that sing DJ and blow bully Danny Jenny yo bully, bully me yo swin and the intercom Rosie tell me to come said she didn't have a daughter she did have a son she said the lip doesn't run run up the stairs and come and if you don't come quick you're not gonna see your son so I grab a bunch of flows and I started to run here I come here I come two months later she said come and get your son cause I don't want your baby to come tie me down now because you are old and I am young just while I'm young yes I want to add some fun run me down run me down shudle whap boop boodle diddly woop swing extra size extra size extra size then size way extra broad extra broad extra broad then Broadway and the intercom Rosie tell me to come so she didn't have a daughter she did have a son here I come rock 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 swing cause I'm broad I'm broad I'm broader than Broadway yes I'm broad I'm broad I'm broader than Broadway over the ocean and over the sea all of the girls they're my fault for we we shudle whap boodle whoa swing and the intercom Rosie tell me to come so she didn't have a daughter she did have a son she said the lift doesn't work run at the stairs and come cause if you don't come quick you're not gonna see your son so I grab a bunch of roses and I start you to run here I come here I come two months later she said come and get your son cause I don't want your baby to come tie me down that cause you are old and I am young yes while I'm young yes I wanna add some fun run me down shuddley whap boodle diddley whoa swing cause I'm broad I'm broad I'm broader than Broadway I'm broad I'm broad I'm broader than Broadway swing shuddley whap 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 swing oh Sincronización Andrea Oroz 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 que no empezó, faltó la letra con la letra M con la letra L L, porque si digo P va a poner un la corneta vete no me la pongáis complicada se la pongo simple ya, fácil con la X no, ya, es más fácil P con la P con la P oye, vos tenés que tener buena ortografía cuando cabrón chico no, sí, claro con la P escribía con la me tenían que soplar yo te estás soplando sí, no, bueno, yo escribía muy mal ahora cuando aprendí a hacer cartas de amor ahí ya ahí mejoró la verdad espete, ¿cuándo chicos te soplaban en la oreja? sí no en la nuca, en la oreja oye, que suena así como lo bueno es que está rápido el dibujante bueno y así terminamos para el otro programa bueno eso lo vamos a marcar después y lo regalamos ahí en el en la cata en la cata cáchate un pez un pez un pez espérate el pez pero cómo es que pero cómo un pez de kinder ¿lo califican weón? es un pez abisal, sí es de es de aguas profundas weón es de aguas profundas esa weón no se conoce todavía no, no se conoce esa weón pero mira mira, ahí tenía el mar weón la cagó Nacho Nargeographic hay nueva especie hay una nueva especie ahí hay otro concursante vamos no weón el pez perro vamos a borrar esta weón está muy fea el pez perro no califica acción lápida acá pútala weón pero weón es la que me tiró pensil está la papa weón tiene competencia el hombre acá mira ahí está la papa ya compadre, tome listo ahora sí ¿con la qué? con la R chucha madre ya papa oye qué bueno qué divertido ver como otro weón tiene que hacer la weón y no tiene que hacer la weón pensando puta que fome esa weón bueno no, pero este le pone seriedad mira si ustedes vieran en las cámaras es otra cosa concentrado se ve que está serio el hombre lo vamos a dejar tras cámara para que el hombre se concentre no, no es bachillerate no, no es bachillerate no, no es bachillerate stop stop entre weón y weón estamos que nos tomamos la botella sí, está bien, ¿eh? yo sé que estamos ahí está suavecito no es que el virus del San Patricio Marcela, ¿querí? ah, chucha ¿está para aire? póngase la ropa póngase la ropa míjita porque estamos todos como oh, güey mira oh, te pasaste ya ahí con R rica oye, y ahora puede vestirse mi hijita oye, que buen dibujo subo, subo ¿qué estoy haciendo yo acá? me voy de aquí oye, que buen dibujo subo el hombre cacha oye, y tiene una chispa ahí, ¿qué es? está mea chispa tiene una chispa oye, que buena y con R rica rica roberto se llama roberto con teta un saludo a mis amigas de ahí de San Camilo y yo vivo ahí ahora uy, de San Camilo mira seguimos chiquillas con manzana de este lado oye, ¿te cuento una historia? yo viví también por ahí yo cuando estaba estudiando arquitectura vivía ahí cerca de la poste central ahí mismo entonces una vez a la vuelta por Curicó con Portugal había una bote ahí mítico hay varias ahí cuando tendía el esquizo un buen que era esquizofrénico que tendía la botillería menos indicado para tener una botillería era él y la hueá que a las 12 de la noche la hueá la cerraba una jaula no sé si era pa' él o pa' los buenos que era a comprar yo creo que es pa' él la cuestión es que un día llegué y el buen no podía abrir la rotina metálica de la bote y de repente veo hueón 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 es grande Coralés hueón Corsés no te preocupes hueón yo te ayudo levantando la cortina metálica loco ¿con qué estás levantando la cortina? ¿con qué estás levantando esa cortina? ¿has visto mucha transformita? bueno para los cómplos bueno para los cómplos oye tenemos que ver oye que estamos próximos a irnos bueno así que recordemos el concurso de 3H amigotes que son los últimos comentarios para participar en el concurso por el cubo en la cata para el 6 de abril 8 o 9 por ahí semi-formal en AMC Performance donde vamos a estar yo amigotes con la Z Rodíbal Fidic eh la Cristi Mecánica y Niño de Cobre el lápiz en los controles el lápiz yo voy a ir a puro tomarnos igual para las fotos para las fotos para las fotos yo voy a ir a dibujar en un capote George oye toda la people deberíamos ser ¿quién se ve más colorado en pantalla? sabes que yo creo que el todos con rosácea todos con rosácea el griego el perfil griego elénico perfil helénico no pero weón oye orgulloso orgulloso representando nosotros somos todos de nariz prominosa prominosa prominente prominente pronunciada oye bueno saludos a toda la gente oye por qué no puta podríamos tirar un gran salapelera pero la vamos a dejar acá ¿un qué? ah una de las botellas pero está cerrada están las dos cerradas pero la vamos a dejar acá para el concurso otra vez esperando pencil dígame yo estoy mirando yo he dejado alguna aquí para que para a la comunidad se nos va a la estrella bajan y bajan ¿en qué está y dónde pueden ver tus redes sociales? estoy haciendo claro métanse a arrobalapiz.ilustradores en instagram ahí están mis cosas y estoy trabajando full con hartas marcas saludos a Steve Machine saludo a Nixon saludo a Mr. Rolling Barber saludo a Bellavista Studios saludo a todos a Boteco a Piraña todos son mis auspiciadores estoy trabajando mucho con marca y eso me pone muy feliz que bueno lo que estáis haciendo lo estáis haciendo bien exacto así que feliz y sigan creyendo en la piscera más marca ese es de Boteco mira ahí está la negra muy simpática y por supuesto cuando queráis acá es tu casa yo lo paso bien y podemos hacer hartas cosas acá entretenidas lo paso bien por algo vine y ahí están todas mis cosas por eso métanse ahí y ahí está el restaurante que digo ahí fue al boxeo todas sus cositas ella es Polola del productor ejecutivo de Televisión Nacional yo la fui a acompañar ahí al boxeo y ahí salgo yo aplaudiendo cuando ya está en el suelo claro que no más paquete que la chicha pero bien estoy en eso más televisión más que nada más que dibujo estoy como rostro poniéndolo pero claro si las marcas se fijan en uno es por algo no la raja es súper difícil aguante las marcas yo tengo antes que cerremos amigotes en este episodio del día jueves de 15 de marzo del 2018 tengo que hacer un una mención de un beneficio que me pidió Alejandro a través de las redes sociales que es para una amiga de él que está que tiene cáncer y esta funciona de beneficio de Cecilia Muñoz Zúñiga es en el mítico aula del Liceo Manuel de Sala en Iderrazaval 3780 el sábado 17 de marzo a las 8 Titanic Comedia bueno Teatro Cangrejo y Alejandro Camos producciones teatrales presentan Titanic la comedia así que vayan un beneficio vayan a ayudar vienen mal de sala mítico muchos cabros bueno han salido de ahí músicos artistas y aparte que están caros los remedios y todas las cosas así que que se comuniquen con glenfiddich con Rodrigo no glenfiddich.rodrigo a ver si que realmente los podemos ayudar también no la raja puro lujo la raja puro lujo arroba glenfiddich.rodrigo mortal todo ayudando ahí a la niña a espera déjame el nombre se llama Cecilia Muñoz a Cecilia aguanta Cecilia toda la fuerza Ceci si hay que salir de esta si sale si sale si es cierto así que aquí amigotes apoyando weón puramente con toda la vibra oye agradecido agradecido la invitación lo pasé la raja estoy con amigos aquí mi compadre que me lo toco siempre el que te hidrata el que me hidrata que me hidrata así que bien muy bacán ahí está el instagram de ahí está glenfiddich.rodrigo para que se comuniquen con él mira también le ponemos la causa que es James Bond weón te falta la pura pistola ahí hay que ponerle hay que ponerle y después me comprometo el día de mañana a comunicar el el ganador por el cubo para la cata ya es uno y ahora no se puede es uno uno son dos hay dos cupos libres hoy sorteamos uno la próxima semana sorteamos el otro y con eso cerramos los dos invitados de la comunidad Z para la cata en AMC Performance que no sea una temio nomás imagínate que te ganas que te ganas que te ganas que te ganas un brillo oye no tenían agüita no vamos a ir a tomar whisky que lo tengan claro whisky y probablemente vamos a tener ahí algún picoteito para acompañar el whisky si le vamos a echar algo lavado vaya comido vaya comido tírese su sándwich así que muchas gracias comunidad Z a todos a todos los que comentaron otra vez de Hacha de Amigotes muchas gracias a Lapi a Glenn Fick Rodrigo a Tulamur a Tulamur desde Irlanda Irlandés gracias por acompañarnos este fue otro episodio de Amigotes feliz San Patricio para el sábado nos vemos el martes a las 5 y nos despedimos con Eli Salami Pongale Paila que nos vamos rapidito porque esta es la reinyección musical featuring Dama Gratis Fit Dama Gratis dírate eso póngale super paila los creo mucho nos vemos pronto Paz Paz ¡Gracias! 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 So me needing you is slim like a diet Days change colors like I went and I